se quedó vean pues parceros aquí estamos el repecho del alto de ventanas es que aquí estamos viendo un pequeñísimo francón así que pues ya veremos bueno muchachos por aquí rumbo a ver que pasó allá vamos a ver que pasó en ese repecho vean pues y 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 en ese canal aparte de las mulas también nos gusta el candeleo y 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